Luego de que la tarde de este domingo se registraba un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y delincuentes armados, se reforzaron los operativos en el municipio de Tangancícuaro, siendo asegurado un hombre que viajaba a bordo de una camioneta en posesión de un arma de fuego. Derivado de la implementación de patrullajes y filtros de revisión en busca de los sujetos que horas antes agredieron los elementos de la Guardia Nacional en la ciudad de Tangancícuaro, lo cual dejó como saldo un civil abatido, los uniformados circulaban por la calle Rubén Claudio Navarro cuando observaron al conductor de una camioneta con actitud evasiva. De inmediato le marcaron el alto y al realizarle la inspección a quien se identificó como Carlos FM de 46 años de edad, le encontraron un arma calibre 9mm abastecida con un cargador con 10 cartuchos útiles bajada en la cintura. El detenido, el arma y la camioneta marca Toyota tipo FJ Cruiser color gris con placas PJD-434K de Michoacán quedaron a disposición de las autoridades competentes donde se les determinará su situación jurídica. Informo para Red 113, Javier Moraña.